Imagínate que eres el jefe de una organización, un funcionario público o el primer ministro de tu país. ¿Quieres tomar buenas decisiones, cierto? Para tomar una buena decisión es importante conocer cuáles son las preferencias de los ciudadanos. Obtener opiniones de las personas es posible a través de encuestas, grupos focales o eventos públicos. Sin embargo, este tipo de métodos frecuentemente proporcionan información limitada o demandan mucho tiempo. Un equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo método avanzado para analizar las preferencias de grupos amplios de personas. Este método se denomina evaluación participativa de valor o conocido también como PBE. Básicamente funciona de la siguiente manera. Los ciudadanos toman la posición de los responsables de las políticas de manera virtual. Así, estando el ciudadano inmerso en este escenario virtual, experimenta el dilema de política del tomador de decisiones. El ciudadano observa la pregunta a resolver, así como las diferentes opciones de política o soluciones. También observa los impactos de cada una de estas opciones. Tal como en la realidad, estas opciones de política enfrentan una restricción de presupuesto. Con toda esa información brindada, se solicita a los ciudadanos que brinden sus recomendaciones a los tomadores de decisiones. Para dar un ejemplo, el gobierno holandés tuvo que decidir si las medidas impuestas por COVID-19 deberían ser relajadas y, de ser así, cuáles de estas medidas deberían ser relajadas frente a otras que debían permanecer. En el PBE que se desarrolló, se presentaron a los ciudadanos holandeses diferentes opciones de política y también los impactos y efectos de cada una de estas políticas, como el número de nuevos contagios, estrés mental o la pérdida de salarios. La restricción fue que la presión en el sistema de salud no podía incrementarse en más de 50%. En menos de una semana, 30.000 ciudadanos dieron sus recomendaciones al gobierno sobre qué debería hacer. PBE logra llegar a un grupo amplio y diverso de ciudadanos porque sus barreras de acceso son reducidas. Les toman a los participantes alrededor de 25 minutos remitir sus recomendaciones en cualquier momento y desde donde se encuentren. Y PBE tiene aún más beneficios. PBE permite un mayor entendimiento público sobre las opciones de política y permite que los ciudadanos expresen sus opiniones. Además, proporciona información cualitativa y cuantitativa detallada sobre las preferencias de los ciudadanos por las opciones de política. El experimento sobre COVID-19 conducido en Holanda permitió identificar 150.000 argumentos escritos que pueden ser analizados usando algoritmos para obtener información detallada sobre las motivaciones y preocupaciones de los ciudadanos. ¿Deseas aprender más sobre PBE? Visita tudelf.nl.pbe Visita tudelf.nl.p